Miren, se ha armado un reperpero con el asunto de Mario Vargas Llosa y el hecho de que se le otorgó la ciudadanía dominicana. Justo antes de adentrarnos en la polémica, quiero destacar que Vargas Llosa no es necesariamente uno de mis autores latinoamericanos predilectos. Antes que por la milla, yo preferiría a un Jorge Luis Borges y cuando mencionan a Borges, yo recuerdo inmediatamente El Sahir, tremendo cuento. Recuerdo también Las ruinas circulares, otro gran cuento. Recuerdo Historia Universal de la Infamia, etcétera. Yo pensaría antes que en Vargas Llosa en un Augusto Roabastos, el autor de Paraguay, el escritor de La Vigilia del Almirante. Yo pensaría en un Horacio Quirogas. Yo pensaría en un Gabriel García Márquez. Pero claro, cada quien con su gusto. Eso yo lo respeto. Aclaro esto por lo que viene. Todo cuando tiene que ver con el poder ha de ser estratégico. Si usted se topa con un gobernante que haga cosas que usted entienda que son totalmente fuera del libreto y sin explicación, como ciudadano, usted tiene que asustarse. Claro que en esta vuelta hay algo detrás de otorgarle la ciudadanía a Mario Vargas Llosa. Desde luego que a mí me causa rechazo aquellas declaraciones que años atrás dio ese mismo Mario Vargas Llosa en torno a la autodeterminación de la República Dominicana de establecer un marco jurídico que regulase la migración del vecino país. Porque en República Dominicana no nos vamos a llamar a eufemismo. Aquí cuando se habla de migración no es de los chinos, no es de los italianos, no es de los rusos, no es de los venezolanos, es de la vecina nación la que está justo al otro lado. Y esas declaraciones que él dio hace ya años atrás y que incluso las replicó su hijo Álvaro Vargas Llosa, quien junto a Plinio Apuleyo Mendoza y Carlos Alberto Montaner escribieron el manual del perfecto idiota latinoamericano, un libro que es bastante ameno de leer, así como, claro, guardando las distancias a favor de Galeano, es placentero leer a Eduardo Galeano por citar autores que navegan en extremos opuestos del mar de lo político. Y no, esas declaraciones no me gustaron a mí tampoco. Ahora, cuando el presidente Luis Abinader le pide, que eso sí debo cuestionarlo, usted tiene que manejarse, usted es un presidente, perfecto que nos encontramos ante un premio Nobel de literatura, perfecto que nos encontramos ante una voz influyente del arte, porque tenemos que recordar que la literatura es arte. Pero aquello de pedirle la ciudadanía, caramba, usted como mandatario cuenta con mecanismos para provocar que sea Mario Vargas Llosa quien se la pida para que así pueda salvaguardar usted su jerarquía, su imagen de presidente de República Dominicana. Porque la verdad sea dicha, cuando usted va y le pide a Mario Vargas Llosa que acepte la ciudadanía dominicana, usted nos está, no tirando por el suelo, pero nos está poniendo a menos, como se dice. Ahora, digo lo siguiente, hay algo detrás de esto. No puede ser casual que este asunto de otorgarle la ciudadanía a Mario Vargas Llosa sincronice en el tiempo con las nuevas críticas que desde la ONU se le hace a la política migratoria dominicana con las acusaciones de siempre, que ni siquiera voy a repetir porque de seguro que usted ya se las sabe de memoria. Señores, estamos ante una jugada y debo reconocer que inteligente del presidente o de quien se le ocurrió y le dijo a Binader hay que hacer esto. Darle la ciudadanía dominicana a Mario Vargas Llosa, un crítico internacional en torno a nuestra política migratoria, es una estrategia no tanto para neutralizar, sino para buscar comprometer a una voz autorizada en el tema, porque en el momento que él dijo aquello, bueno pues, distintos medios en toda la región se hicieron eco. Y personalidades ya de poder fueron influenciadas por el criterio que emitió Mario Vargas Llosa en aquellas tan polémicas y tristemente célebres declaraciones. El presidente, la diplomacia dominicana lo que está buscando con esto es comprometer a quien por lo visto ellos entienden fue el principal individuo a nivel internacional, la voz cantante de ese discurso crítico hacia nosotros. Hay que ser inhumano, hay que tener poco tacto para que después de que un presidente le otorga a usted la ciudadanía de un país en el cual, por cierto, usted pasa mucho tiempo, venir ahora a despacharse con declaraciones que comprometan a ese país. Aquí lo que está buscando Luis Abinader con esto y aquí tenemos que decir, caramba, fue buena idea. Así como en otras ocasiones he dicho, fue una estupidez, fue innecesario, eso es irrasible. ¿Qué pasa? Parecen muchachos en el palacio, pero en esta ocasión es una jugada acertada. Se le da la ciudadanía a Mario Vargas Llosa para comprometerlo, si cabe la palabra, y en lo adelante procurar que sea esa misma persona que antes nos criticó, la que hoy emita una opinión tal vez no complaciente, pero por lo menos no atacante, no vehemente, no agresiva, no crítica ácida, sino una opinión que da a entender que actualmente las cosas en ese sentido están mejorando. Darle la ciudadanía a Mario Vargas Llosa es básicamente un intento de tratar de convertirlo en embajador de la actual política migratoria dominicana de cara al vecino, que la verdad sea dicha, no la tenemos muy clara, porque al tiempo que el presidente habla de modernizar la frontera, hace ya cuatro meses que él habló de eso, y no hemos visto aterrizar el primer dron allí, no hemos visto que el semblante, los equipos, la vestimenta, o incluso la fisonomía de los guardias que están protegiéndonos en la frontera haya cambiado. Todo sigue igual, el cambio, el famoso cambio del palacio no ha pasado por ahí, por la frontera dominicana. Pero, cual sea la política migratoria que tengamos, lo que aquí se está buscando es procurar que Mario Vargas Llosa sea su principal embajador. Sabemos que Vargas Llosa es una voz, es una voz independiente, pero aquí lo que manda es lo, lo, se puede decir, no parecer una persona apática, una persona insensible, una persona malagradecida, caramba, el país que me dio la ciudadanía, no me la dio la vecina nación, yo paso mucho tiempo de este lado, déjame ver, revisar, qué yo puedo aportar ahora en medio de todo esto, caramba, la ONU está atacando a este país que me dio la ciudadanía, caramba, qué yo puedo hacer para ayudar un poco a este presidente. Ese es el tipo de reacciones que se está buscando en el ser humano Mario Vargas Llosa, el laureado escritor peruano, ganador del premio Nobel, que años atrás nos fustigó usando su lengua acumulada. El gobierno dominicano, con Luisa Binader a la cabeza y el, y el, y el, y el canciller, Roberto Álvarez, buscan con este, con esta acción, que en esta vuelta, Mario Vargas Llosa, diga cosas un poco más, o bueno, bastante más afables en torno a nuestra política migratoria. Esa es la jugada que hay detrás de esa polémica acción y eso es lo que dejamos de ver, lo que dejamos de comprender, porque a simple vista nos dejamos guiar por el enfado, por el resentimiento de la historia reciente, por el morbo, y olvidamos que a cargo del estado, usted tiene a gente que incluso no siendo estrategas en el pasado, la naturaleza del cargo les obliga a hacer eso. Y en este caso, Luisa Binader, desde luego, no es la excepción. Es una jugada acertada por parte del presidente, esto que acaba de hacer, amén de que ese señor en el pasado nos criticó bastante, y eso es precisamente lo que se busca evitar ahora que la ONU ha vuelto con su perorata en contra de República Dominicana y su caramba, su política migratoria de cara al vecino. La Lotería Lotedón el pasado domingo 28 de mayo, Día de las Madres, culminó con sus sorteos de un millón gratis para todas las madres dominicanas. Fueron ganadoras varias familias de distintas ciudades como Jimabajo de la Vega, Mao, Esperanza y de la provincia Sánchez Ramírez. Estas familias recibieron un millón de pesos totalmente gratis gracias a la promoción del Lotedón y el Agarra 4. Súper Lotedón te recuerda que todos los días el Agarra 4 tiene para ti 25 millones de pesos. Acertando los cuatro números, con tres números te ganas 50 mil pesos y si acertas dos, ganas 500 pesos. Lotedón, tu lotería de las dos. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y la República Dominicana cuenta ya con su premio Nobel de Literatura. Ya lo sabe. ¿Por qué obra? ¿Pudiera ser por...? Extensa, una obra extensa tiene el señor. No, es una obra extensa, pero siempre tú sabes que hay una obra como que... Señera. Sí, yo pienso que esa podría ser... La Ciudad de los Perros. No, no. ¿Pantallón y la Visitadora? No, estamos hablando de Mario Vargas Llosa, ¿verdad? Nuestro, mío. No es Conversación en la Catedral, que para mí... Mario en Mío, esa es su mejor obra. Su mejor obra, sí. Su obra maestra absoluta. Parias del Caribe. ¡Ey! El mejor ensayo. Ahí está. Mira, tú quieres problema. Dame el contexto, ¿qué es lo que pasa? Tú quieres problema. Ajá. Bueno, señores. Ha sido reconocido con la nacionalidad dominicana, ha sido otorgada por el presidente de la República, Luis Abinader, la nacionalidad dominicana, a Mario Vargas Llosa. Se dice que él va a venir a vivir al país en una lujosa residencia en Juan Dolio. Eso es lo que extraoficialmente se sabe, no está confirmado. De inmediato, en las redes sociales, numerosas personalidades y, bueno, odiosos, gente, ¿no? Reconocedísima, otros no. Le han entrado a Mario Vargas Llosa. A Mario Vargas Llosa diciendo que él es un antidominicano, porque en un excelente artículo, que invito a que lo lean, escrito en el año 2013, exactamente el 2 de noviembre de ese año, él habla en contra de República Dominicana, y más que en contra de República Dominicana, fue en contra de la sentencia 168-13, aquella que desnacionaliza a todo haitiano o haitiana, o bueno, más bien, a todo haitiano o haitiana que esté legal aquí, que estuviera legal aquí en ese entonces, desde ese entonces, a esta parte, y a todo, y eso es lo más sensible, a todo dominicano, dominicana, dominicana de origen haitiano, residente en el país. Ya, ese es el gran problema. Y estuvo, ¿verdad?, el incidente aquel de Juliana de Guiz, que le fue incautada, fue a su hasta de nacimiento, quería que le dieran su cédula, la Junta dijo que no le iba a dar nada, que ella haitiana, sometió una cosa, un recurso legal, y el Tribunal Constitucional falló, que no solamente que no le correspondía, sino que a todos los ciudadanos, en esa situación, desde el año 1929, a esta parte, pues había que desnacionalizarlo, porque eso es lo que pasa, es una sentencia que desnacionaliza. El artículo de Vargas Llosa de ese año, donde él habla de parias, parias, ¿no?, del Caribe, precisamente hace una alusión, a las mismas acciones, de la, del Partido Nacional Socialista, o sea, los nazis, ¿no?, de Hitler, lo que hacían con los judíos, que tenían iguales formas, desnacionalizaban, a los alemanes de origen judío, no tenían nación, y esto se hacía justo antes, de meterlos en campos de concentración. Entonces, el artículo, muy bien escrito, como tú vas a esperar otra cosa, ¿no?, de Mario Vargas Llosa, independientemente de que yo esté de acuerdo con muchas posiciones de él, con el paso de los años, pues tengo que decir que de repente se le metió el Mario Vargas Llosa de los años 70, que es muy interesante. Dirá usted, bueno, pero que defendió a su hijo, que trabajaba aquí, un comisionado, por los derechos humanos, creo que de la ONU, o algo así, bueno, está bien, pero se le metió eso, ¿no?, se le metió ese espíritu reivindicativo, pensó en los pobres también, porque dijo que los haitianos, el trasiego de haitianos, al servicio de grandes capitales, pues eso los ha beneficiado y a las élites del país, solamente a ellas, oye lo que habla, y nada, el artículo me pareció muy interesante, un llamado de atención, también habla muy bien de República Dominicana, ¿no?, y menciona su cariño por esta nación, que es de larga data, que vino en el año 1974, a hacer un, como él dijo, un reportaje televisivo, no fue así, fue un documental, que iba a promocionar, la Golf and Western, pero que le salió, izquierdoso, le salió izquierdoso, porque, no pone bien a la nación, se supone que era una, que de República Dominicana, vivía una, absoluta, y armoniosa democracia, y se demostró que no, el guión era de él, la dirección era de un, de director francés, descendiente del pintor Renoir, Jacques Renoir, creo que se llama el director, no sé si está vivo, el punto es que, desde ahí, él empezó a tener una relación, con República Dominicana, no necesariamente, quedamos bien parados, en ese documental, porque él realmente, realza de alguna manera, era nuestras miserias, también, ¿no? Sí. El ser dominicano, rifero, del problema, de la baja educación, oh, qué extraño, ¿no? Baja educación, República Dominicana, y muchas cosas, que no nos gusta, que no nos gustan escuchar, no nos gustan oír. Cuestiono personalmente, al presidente Joaquín Balaguer, porque en el documental, lo pudo entrevistar, personalmente, exactamente, sobre los presos políticos, y Balaguer, en su risita, que eso es memorable, esos son políticos presos. Pero, este, nada, es como tú dices, ese documental, se supone que, iba a ser parte, de una especie, de relaciones públicas, para las industrias, de capital extranjero, aquí en la República Dominicana. en ese entonces, la más poderosa, la Gold Van West. Y en el camino, pues, realizador, y talento, traicionaron eso. Además, se escogió a Vargas Llosa, porque Vargas Llosa, tenía un pensamiento, liberal, a esa época, liberal, digo, liberal, porque ahora, esto se ha mezclado, pero, era un pensamiento, más de derecha, para esa época, que también, paradójicamente, hoy, hoy, los libertarios, y los de derecha, deben estar, traumados, con esta situación, porque Vargas Llosa, hasta hace unos cuantos, años atrás, era un referente, ¿no? Era un referente, para la derecha. Sí, pero el problema, es que, ya Vargas Llosa, como se ha movido tanto, y en los escenarios, de disputa, ahora, están tan marcados, y hay como una suerte, de guerra, ideológica, loquísima, ya Vargas Llosa, ni saben que está, Vargas Llosa, es liberal, pero de repente, un libertario, te dice, no, él es un izquierdoso, de verdad, bueno, el punto es, la cosa también, Edwin, es que esta, esta sentencia, del tribunal, de ese año, del 2013, es algo, que todavía, todavía, yo trato, de buscar, alguna justificación, y me parece, algo, algo, no propio, de una evolución, de una civilización, o sea, es una involución, de la civilización, eso es propio, de la caverna, eso es propio, de una nación, que odia, claro, es como, es como un derecho, por vía constitucional, de odiar, de odiar, a una etnia, no, y además, o sea, un acto, de muy mala fe, y de no reconocer, las fallas, que el estado, ha tenido, en materia, de migración, verdad, porque, sabemos, que la corrupción, que hay allí, es lo que ha permitido, que el país, esté lleno de haitianos, vamos, la corrupción, de los propios funcionarios, que tienen que violar, por esas leyes de migración, entonces, es muy fácil, tú, venir, entonces, hacer una ley, bueno, en vez de atacar, esa corrupción, verdad, de forma efectiva, no, hacer una ley, bueno, ya, vamos a, a salir, de un cuarto de millón, de haitianos, con una ley, que le quita la nacionalidad, no, son ilegales ya, vamos a deportarlo a todos, además, estás hablando, de personas, que nacieron, desde el año 1929, hasta aquí, hasta ese año, 2013, que han sido, parte importante, en el desarrollo, de la República Dominicana, pero,